Conservación documental En la antigüedad, cuando se pensaba en un área o departamento de archivo, por lo general se creía que era una bodega donde se guardaban todos los documentos sin considerar ningún aspecto técnico. Dada la importancia que reviste para una nación la memoria documental, el lugar donde se custoden los documentos de archivo debe cumplir con las condiciones ideales para garantizar su integridad, acceso y administración. El área o departamento de gestión documental y archivo se encuentran en un constante crecimiento. Se debe preparar un área lo suficientemente amplia como para albergar la información que se genera a diario y la que se va transfiriendo de conformidad a la planificación de cada institución u organización. Para lograr las mejores condiciones técnicas para el repositorio se deben considerar los siguientes aspectos. Ubicación El repositorio documental debe ubicarse en un terreno donde no existan riesgos de humedad o inundaciones. Debe estar lo más alejado posible de agentes contaminantes o donde exista peligro de incendios u otros factores ambientales que puedan dañar la documentación. Estructura Los muros, techos, pisos y puertas deben ser lo suficientemente macizos como para aguantar la humedad y el calor. La resistencia que deben tener los pisos dependerá de las estanterías y cantidad de documentos a custodiar. De igual manera deben ser de materiales que eviten el polvo y faciliten su limpieza. Debe evitarse la utilización de elementos estructurales de madera por el riesgo de ataques de ciertas plaques, por requerir constante mantenimiento y por ser altamente inflamable. Los elementos estructurales de los depósitos deberán proveer 4 horas de resistencia al fuego, ya sea que este se dé dentro del repositorio o en áreas adyacentes. Estanterías Estas tendrán un tamaño y diseño de acuerdo con la estructura del edificio. No deben tener bordes cortopunzantes que dañen la documentación y se deberán anclar el piso con sistemas de fijación. No deben colocarse materiales ni cajas en la parte superior de las mismas. Se recomienda que las estanterías sean de láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con pintura anticorrosiva. Se deberá dejar un espacio mínimo de 20 centímetros entre la estantería y el muro. Deben estar en una distancia mínima de 10 centímetros del piso y en la parte superior se debe dejar una distancia que facilite el acceso a la documentación. La distancia entre cada estantería debe ser de por lo menos 70 centímetros y debe haber un espacio de circulación central de al menos 120 centímetros. Ventilación Los repositorios documentales deben garantizar una circulación adecuada y constante de aire. Para ello se puede recurrir a la utilización de sistemas de ventilación interna, áreas acondicionados o extractores de aire. Iluminación La luz que se utiliza en el repositorio será preferentemente natural. En el caso de utilizar luz artificial se puede emplear lámparas fluorescentes de baja intensidad con filtros ultravioleta. Agentes biológicos Son los que producen alteraciones en los documentos como por ejemplo los roedores, insectos, hongos y bacterias. Dentro de los repositorios se debe utilizar pinturas que eviten la proliferación de bacterias y hongos. Así también se realizará fumigaciones planificadas dentro de los repositorios siguiendo siempre las medidas de seguridad. Polvo La documentación debe mantenerse limpia. El polvo puede contener microorganismos nocivos para la documentación. Para evitar sus efectos es necesario realizar una limpieza periódica del repositorio, las estanterías y los documentos. Humedad y temperatura La temperatura promedio del repositorio debe ser de 14 a 22 grados centígrados y la humedad promedio debe ser del 25 al 60%. Sin embargo, para cada tipo de información que se resguarde en los diferentes soportes se ha de considerar su temperatura y humedad óptimas. Cajas La documentación debe ser resguardada en cajas que aseguren su conservación. Con esto se evite al transportar la documentación a mano. Deben tener un diseño funcional, permitiendo a la documentación mantener una temperatura estable, así como que exista circulación de aire en su interior. Sin embargo, no deben tener perforaciones que permitan entrar en centros o roedores. Las cajas siempre deben permanecer cerradas. La resistencia que deben tener las cajas para archivos, que por lo general son de cartón corrugado, es de una mínima compresión vertical de 790 a 930 kilogramos fuerza por metro y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Medidas de seguridad Medidas de seguridad Medidas de seguridad Medidas para la circulación entre los estantes y manipulación de las cajas archivadoras Extractores de polvo que faciliten la labor de limpieza del inmueble Medidas para el control de plagas, inundaciones y accesos indebidos Resguardo de información A continuación, presentamos unos consejos que pueden ser de ayuda al momento de recordar la información independientemente del formato en el que se encuentre. Elige minuciosamente el medio de almacenamiento. De esto dependerá la capacidad que deberá tener el repositorio. Establece tus tiempos de respaldo. Se debe establecer un cronograma para recordar la información, siempre teniendo presente el flujo de documentación. Controla tu repositorio. Se debe realizar una inspección periódica para determinar el estado del mismo. Distribuir el espacio disponible. Evita que existan espacios sin llenar completamente. Protege tu información. A través de acceso solo para personas autorizadas. Ten presente la composición de los medios. Utiliza materiales que no se descompongan y puedan deteriorar la información. Maneja adecuadamente el repositorio. Manténlo alejado de altas temperaturas, polvo, alta luminosidad. Humedad, entre otros. Cuide el medio de almacenamiento. Evita golpearlos, rasgarlos, someterlos a condiciones que no sean las permitidas por el fabricante. Gracias por su atención.